¿Qué es la Fiscalía Militar Provincial en Matanza? ¿Qué es la Fiscalía Militar Provincial en Matanza? La libertad condicional de mi esposo que presenté hace más de tres meses, junto con la extra penal, exigiendo que cumpla con las leyes de la Constitución y con las normas banderas. Espero. Vamos a ver qué respuesta me van a dar. Sigo afirmando que seguiré, seguiré puesta y con Dios de la mano y mi verdad, exigiendo la libertad de mi esposo y de todos nuestros presos políticos. ¡Basta ya! ¡Cuba de luto!